Mi nombre es Sacha Wicher, soy el fundador de la Ola Group y junto a mi equipo hicimos esta empresa que desarrolló una tecnología para hacer olas artificiales para surf. Los cofundadores son Ezequiel Fernández Lobo y Joaquín Lozada. Como te comentaba, desarrolló una tecnología para hacer olas como las del mar, pero en un entorno controlado. Es una pileta, aproximadamente una hectárea, en donde generamos olas con distintas variables para potenciar la industria del surf y poder darle al surfista olas en la ciudad y al que quiere aprender y que no pudo aprender porque le tiene miedo al mar o se frustró o porque nunca pensó, pueda vivir esa experiencia de surfear en cualquier lado, en cualquier momento. Nuestro negocio es la venta de olas a desarrollistas, hoteleros, atracciones en distintas partes del mundo y generar asociaciones con ellos también. En Sudamérica esto está ligado al real estate y es una amenity y competimos con las canchas de golf o con las lagunas. ¿Por qué elegimos naves? Bueno, conocimos a una persona que trabaja acá que nos empezó a vincular con algunos desarrollistas y gente del exterior, eso quizá no tiene nada que ver con esto, pero nos dijo, chicos, está este programa de naves, háganlo. Nosotros en ese momento estábamos armando nuestro pitch para conseguir la plata, para hacer nuestro primer producto y nos dijo, les va a venir joya y es una realidad, o sea, está buenísimo. Emprender es llevar a cabo una idea o hacerlo a realidad, es desafío, es pasión, es vinculación, es armado de equipo, un montón de cosas.